Soy María Josefa Postigo y voy a hablaros de este libro. Ella es catedrática de filología gallega y portuguesa en la Universidad Complutense de Madrid, entre otras materias de clase sobre literatura portuguesa en las antiguas colonias. María Josefa Postigo ha pasado estancias en Cabo Verde, de donde es el autor que ahora nos presenta. Allí ha investigado, entre otros temas, la coexistencia del portugués y del criollo caboverdiano. Está escrito por Germano Almeida. Germano Almeida es un contador de historias y cuenta las historias que te atrapan desde el primer momento. La obra la escribe en portugués. La lengua materna de la mayor parte de los caboverdianos es criollo caboverdiano. Pero en la literatura hay poquita, muy poquita y prácticamente es poesía. La heredera empieza con la muerte del señor Napumoceno. La heredera va a ser una hija que tuvo con una señora que limpiaba en su despacho. Hay un par de veces en las que intenta hablar con su hija, sin saberlo ella, a la salida de la escuela, y parece que es un viejo verde. A través de las grabaciones y de un cuaderno que deja para su heredera vamos a viendo los pormenores de una vida entera. La juventud, la vida de plenitud económica y el final acabado por la vejez, aislado, sin amigos, solo con una fiel sirvienta que le pone al día de todo lo que le está ocurriendo a la ciudad con la vejez y con los últimos momentos de su vida. La riqueza, el buscar ser económicamente más poderoso, se transforma en recordar solo al único amor que había tenido una tal Adelia. Por las conversaciones entre el sobrino y la hija que hereda, pues fue todo una ilusión. Era una joven de 22 años, en la flor de la vida, pues lógicamente era atractiva, era atractiva para él, tampoco debía ser una maravilla. Pero le sirve para esa epifanía que casi todo ser humano tiene en algunos momentos, con el amor, con el nacimiento de un hijo. En ese momento nos convertimos en poetas. Hay un detalle de los grilos, los grillos. Y dice, pero qué maravilla, le dice Adelia, cómo pueden cantar tan maravillosamente los grillos. Y ella le dice, pero los grillos siempre han estado cantando. Y dice, sí, pero no me había percatado, nunca me había dado cuenta de esa maravilla. Es decir, que hay mucha poesía también metida. Emete de vez en cuando alguna frase en creollo. Desde luego, lo que sí que es verdad es que el lésico no es el mismo que el lésico de Portugal ni de Brasil. Sí que hay palabras que ya se han metido en la lengua portuguesa de Cabo Verde. Si tuviera que decir un momento, diría el final del libro. Se da cuenta de que todo lo que ha vivido, eso ha sido importante, lo ha ido haciendo porque ha querido. Es otra de las maneras de ser de la civilización y la cultura lusa, que es estar en su papel en cada momento. Lo que importa es la dramatización. Es decir, tienes un papel, tienes que cumplir el papel. Y sin embargo, en el último momento, como digo, te emociona. Pide que venga Adelia, como si pudiera estar detrás de la puerta. Como que lo único que importa es el amor y la compañía.